¿Cómo comprar tus primeras acciones en la bolsa de valores? Hola inversionista, ¿cómo estás? El día de hoy, como todos los días, nuevo video en el canal. El día de hoy te voy a mostrar paso a paso cómo comprar tus primeras acciones. Antes de empezar, no olvides suscríbete al canal, activa la campana porque todos los días te estoy subiendo un nuevo video que te ayuda a invertir en la bolsa de valores. Muy bien, antes de mostrarte cómo comprar tus primeras acciones vamos a resolver algunas dudas. Por ejemplo, si yo quiero comprar acciones de la empresa Alicor yo quiero comprar las acciones de esta empresa Alicor yo no puedo ir directamente a la empresa Alicor y comprar las acciones. No puedo hacer eso, no puedo ir al... Por ejemplo, mira, aquí tienes un mapa donde puedes ver la dirección, las oficinas administrativas. Yo no puedo ir a las oficinas administrativas bueno, sí puedo ir a las oficinas administrativas pero si yo digo quiero comprar acciones de Alicor no voy a poder hacer. Va a pasar lo mismo con acciones de tu país por ejemplo, yo soy ahora en Perú quiero comprar estas acciones que son acciones peruanas no puedo hacerlo. Si estás en Colombia y quieres comprar acciones de Ecopetrol ir a la empresa, a las oficinas administrativas no vas a poder comprar las acciones. Si estás en Chile y quieres comprar acciones de CCU tampoco vas a poder hacer eso. Tienes que tener un intermediario no puedo yo directamente comprar las acciones en la empresa tengo que hacerlo a través de un intermediario. En mi caso, pues el intermediario es una sociedad agente de bolsa lo que también se conoce como un broker y esta entidad es la intermediaria entre el inversionista que soy yo, que eres tú y el mercado de valores, la bolsa de valores. Otro error muy común es que yo no puedo ir de frente a la bolsa de valores en mi caso, la bolsa de valores de Lima voy a la bolsa de valores de Lima y quiero comprar mil acciones de Alicor. No puedo hacer eso. Siempre voy a necesitar un intermediario. Este intermediario, lo vuelvo a repetir se llama sociedad agente de bolsa o también se le conoce como broker. En otros países se le conoce, por ejemplo en Chile son corredoras en Colombia son comisionistas de valores en México bueno, cada una tiene un diferente nombre pero es un intermediario es un intermediario entre el inversionista y el mercado de valores y ahí es donde yo voy a comprar las acciones por si acaso cada intermediario cada broker tiene que estar regulado en mi caso en Perú, por ejemplo está regulado por la superintendencia de mercados y valores entonces en la superintendencia de mercados y valores yo voy a encontrar mira, aquí tienes sociedades agentes de bolsa todas las sociedades agentes de bolsa que están reguladas con las que yo puedo invertir no puedo invertir con cualquier empresa tiene que ser no puedo invertir no puedo comprar mis acciones a través de cualquier empresa tiene que ser a través de una sociedad agente de bolsa y todas estas sociedades agentes de bolsa pues tienen todas las regulaciones a través de la superintendencia están regulados están supervisados es decir todo está dentro del ámbito legal una vez que yo escoja una de estas sociedades agentes de bolsa por ejemplo yo tengo mis operaciones de compra y venta con renta 4 yo hago mis operaciones de compra y venta de acciones con renta 4 entonces aquí pues renta 4 me da un usuario y me da una contraseña y yo ya recién desde ahí ya puedo comprar las acciones vamos a entrar a mi plataforma una vez dentro de mi plataforma mira renta 4 esta es la sociedad agente de bolsa que está regulada lo acabamos de ver mira aquí está sociedad agente de bolsa renta 4 sociedad agente de bolsa regulada una vez que estoy ahí pues decido aquí comprar las acciones aquí recién compro las acciones aquí recién puedo comprar las acciones como te dije no puedo ir directamente a la empresa y comprar las acciones no puedo ir de frente a la bolsa de valores y comprar las acciones tiene que ser sí o sí a través de un intermediario y una vez que estoy ok ya tengo acceso para comprar las acciones ya tengo mi cuenta de inversiones porque tengo que abrir una cuenta de inversiones la sociedad agente de bolsa me da una cuenta de inversiones recién puedo comprar las acciones de Alicor como las compro mira me voy acá donde dice acciones bolsa de valores de Lima y aquí busco la acción para comprar Alicor por si acaso este es un ejemplo no quiere decir que vas a comprar las acciones de Alicor estoy dando un ejemplo de cómo hacer el paso a paso y así como escogió Alicor puedes encontrar cualquier empresa donde encuentro empresas para invertir en la bolsa de valores de Lima y aquí en la bolsa de valores de Lima yo voy a encontrar pues una gran cantidad de acciones en las que yo puedo empezar a invertir y es así como compras tus primeras acciones en la bolsa pero antes no te olvides siempre haciendo el análisis siempre haciendo el análisis de la empresa en la que vas a invertir si yo estoy poniendo el ejemplo de Alicor tengo que conocer los productos los servicios de la empresa en la que estoy invirtiendo en Alicor recuerda que tú estás invirtiendo en la empresa no estás comprando la acción estás invirtiendo en la empresa tienes que saber por ejemplo cuánto vendió cuánto gastó la rentabilidad que ha tenido la empresa tienes que ver en qué momento está en el gráfico tengo un momento de oportunidad el precio ha caído el precio está bueno todo lo que hemos estado viendo ya en diferentes videos en el canal de YouTube por ejemplo mire he analizado varias acciones acciones nacionales acciones internacionales bueno tienes una gran cantidad de acciones en las que puedes invertir pero primero siempre primero es el análisis si tú quieres aprender cómo hacer todo esto pues muy sencillo curso taller de bolsa de valores más de 400 videos entrenamientos tutoriales tienes talleres tienes proyecciones del mercado clases en vivo donde vas a ver cómo yo hago el análisis para que tú también lo puedas hacer se te va a dar un portafolio con acciones ya listas filtradas y escogidas para empezar a invertir y por supuesto asesoría personalizada para llevar el curso taller muy sencillo aquí abajo en la descripción de este video vas a encontrar mi número de whatsapp para que te comuniques directamente conmigo bueno y así es como compras tus primeras acciones espero que este video te haya ayudado te haya gustado y si fue así pues ya sabes dale un me gusta no te olvides comparte la información con alguna persona que ya quiera empezar a invertir en la bolsa de valores nos estamos viendo en el curso taller hasta luego cuídate chao